A continuación tenemos aquí el lanzamiento de las puertas para cocina y o closet de PVC tipo tablero este es el tipo de puerta que hemos estado manejando ahorita a la fecha es una puerta lisa completamente, se le ve aquí en su apariencia y esta es una puerta tipo tablero ¿cuál es la diferencia? pues la diferencia es que utiliza un marco y adentro del marco tiene un panel un panel también liso con una pequeña costura aquí por las uniones y hay una diferencia entre el marco entre el marco exterior y lo que es el panel interior o sea que está aproximadamente más profundo alrededor como un medio centímetro pues esta puerta tipo tablero existe una, pues es mucho más estética que la puerta tradicional lisa esta puerta tradicional lisa la que hemos estado manejando pues tiene costuras, tiene uniones cada cierto tramo como 15 centímetros aquí pues esta puerta se ve más limpia, tiene menos uniones y se ve más estética lo que es el uso el uso sería el mismo pero sin embargo pues se le puede poner jaladera tipo barra o el tipo en lugar de la tradicional ya es opcional pero sin embargo lo que quiero acentuar aquí es que este tipo de puerta tiene un espesor igual de 2 centímetros de espesor o 20 milímetros es igual a este, a este espesor de la tradicional de puerta lisa de 20 milímetros sin embargo pues como estoy comentando esta puerta tablero pues es mucho más estética resalta más la vista es más este, es más elegante y pues como estábamos mencionando utilizamos, tenemos alrededor de unos 8, 9 colores incluyendo, pues hay diferentes colores nogal, wenge, blanco, blanco madera o sea que pues y se pueden fabricar a cualquier altura ya de acuerdo a las necesidades del cliente entonces estaremos pues prácticamente pues estamos hablando del mismo término de todas las bondades del PVC que no se pudre, es fácil de limpiar, lavar, no le entra la termita y pues ya con este tipo de puerta pues realmente viene apareciendo más este a lo que son los productos similares que hay en el mercado de madera o sea que ahorita pues con este nuevo modelo, este nuevo lanzamiento pues estamos este prácticamente en realzando pues la vista en las cocinas o closets ¡Gracias!